En el año 2017, una corda que nos ha tocado retornar después de 15 años de paro. Y una corda en la que nos vamos a documentar un poco la historia de la nuestra corda de la ciudad de Manicés. Una de las más antiguas de nuestra provincia. La fascinación por la pobre y la fiesta está presente en la convención. La corda, desde 10 años, se le acorda una de las sus expresiones más subidas. Martí Gadea Díaz. Assemblea en el seu missionario de 1861 que la palabra se refería a aquella corda que llegaba de sus extremos, de los balcones y balcones y atravesaba una plaza o carrer plena de colores, los cuales se disparaban y atronaban los espacios frente a sus efectos, usándose mucho aquella manifestación festiva. En el monte de las festas de los patrónes y patrones de diversos pueblos de toda la comunidad nuestra valenciana. En aquel momento Manicés ya era la luz de aquellos pueblos, según se fue contrastado, consultando la documentación coetánea. La flama de la corda de Manicés era tal que la prensa valenciana de la época se refería en ella en menos de una ocasión. La corda, según pasa el tiempo, ha ido variando día a día, siendo la primera a probar la matinada del setxe al mes de Txullol. Seguramente el motivo de la festividad de Santa Frustas, ya que la mateixa va ser martirizada y va expirar en aquel mateix día. ¡Parisén comienza la carrera con 1796! ¡Parisén comienza la carrera con 1796! ¡Parisén comienza la carrera! ¡Parisén comiencia la carrera! Gracias. 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 Gracias.